La verdad es que es un programa muy beneficioso para esta comunidad, para las personas de bajos recursos y también en apoyo a la economía de todos. Sabemos que hemos pasado procesos muy duros con la pandemia y llenar nuestro tanque de gas a bajo costo, la verdad que es un beneficio muy, muy grato. Agradecemos mucho al licenciado Oscar Cantón Cetina que se ha tomado la molestia de tomarnos en cuenta a esta zona conurbada, en especial al fraccionamiento de la selva. Pues me estoy ahorrando porque la verdad el gas está caro y ahorita es un apoyo para la economía, para comprar nuestras cosas que nos hacen falta, pues es un apoyo que nos están dando y pues se agradece. Agradecemos también al diputado Oscar Cantón por el apoyo que nos está dando, porque pues es un beneficio para la colonia. Agradecemos a Oscar Cantón por el beneficio, ya que pues la situación económicamente está bien porque está caro el gas. Quiero agradecer a Oscar Cantón por todos los beneficios que nos ha dado, pues ayuda a los jóvenes en el sistema educativo, deportivo, siempre ha estado con nosotros. Y en verdad queremos agradecerles porque como podemos ver hay mucha gente que necesitamos de recursos y pues gracias a estas personas es que estamos aquí. En verdad muchísimas gracias Cantón, te lo agradecemos. Más de un año que no lleno mi tanque, ahorita gracias con el apoyo que nos da Cantón, Cetina, para toda la comunidad y para toda la población de aquí cercana. Ahorita me estoy ahorrando pues un cacho, una lana, gracias a Cantón.